Nueve de los trece integrantes del patronato de la feria Puerta de Oro del Bajío, entre ellos su presidente Jorge Rincón Maldonado, renunciaron al mismo, argumentando que por el cambio de gobierno no se garantizan las condiciones económicas para la planeación de la feria de Navidad 2018 y por este año está en riesgo su realización. En conferencia de prensa convocada a las 13 horas de este miércoles, Jorge Rincón confirmó que cerca de las 10 de la mañana presentaron esta renuncia a los cinco integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, a la que se sumaron los representantes del Club Rotario, del Club de Leones, de la Universidad Tecnológica Laja Bajío y de la Universidad Tecnológica de Estudios Superiores del Bajío, por lo que solo quedaron los dos representantes del ayuntamiento, uno de tesorería y otro más de la Contraloría Municipal en este patronato. Rincón Maldonado así explicó las razones de esta renuncia. Nosotros encontramos en este momento, estamos consternados porque le habíamos dedicado muchísimo tiempo, muchísimo empeño, pero también tenemos que ser responsables, tenemos que ser responsables. La ciudadanía está cansada de una feria que vaya a menos y nosotros lo que siempre hemos buscado es, de acuerdo a las posibilidades de los presupuestos, poder hacer una feria digna, de acuerdo a esas limitantes. Este tema nos impide, no encontramos en este momento el tema de contar con los recursos para poder hacer los apartados, elaborar los contratos necesarios para garantizar que la feria tenga una buena ejecución. Entendemos que este es un tema que tiene que ver con la transición de una administración a otra. Y todo se concentra en los siete millones de pesos que el gobierno municipal no ha otorgado al patronato de la feria para la contratación de los artistas del Teatro del Pueblo. Manifestó que dejan un trabajo ya armado para la edición de la feria 2018, sin embargo, al no tener el recurso para la contratación de estos artistas, todo se puede venir abajo de un momento a otro, incluso ya es tarde porque ya se han perdido contratos con artistas que ya se habían proyectado. En una administración saliente hay una administración entrante, dentro de la cual pues no hemos podido encontrar el recurso en la saliente porque hay que hacer una entrega y obviamente la administración que entra pone a consideración, va a poner a consideración del ayuntamiento la entrega del recurso. Esto, los tiempos que nos da esto nos estarían llevando que en caso de que el nuevo ayuntamiento nos entregara el recurso, pues nos estaría dando el recurso por noviembre. Y entonces, pues no sentimos que en noviembre podamos ofrecer una feria adecuada y a lo que se merece este año. Reconoció que hoy en día y de forma histórica está en riesgo la realización de esta feria de Navidad 2018, pero ahora quienes tienen en sus manos resolver el tema es el gobierno municipal, a los que dijo les ve voluntad, pero al menos cuatro horas después de haber renunciado, oficialmente no han resuelto nada. Informo para Vía Noticias, América Ortiz.